Así como en el principio de la crisis, es verdad que la mayor incidencia tuvo lugar en los empleos tradicionalmente de hombres, como podía ser la construcción, etc. Pero sin embargo, luego a largo tiempo hemos visto que esa incidencia ha tenido mayor profundidad en los trabajos o en los empleos considerados a veces como femeninos. Y lo estamos viendo no solamente en la mayor tasa de paro o de menor actividad por parte de las mujeres, sino también en qué tipo de empleos son los que estamos ocupando las mujeres. Y que suelen ser empleos en muchas peores condiciones, como decíamos antes, trabajos a tiempo parcial, con lo que esto significa. Y no sabemos muy bien, cuando decimos fue antes el huevo, fue antes la gallina. No sabemos si es que las mujeres ocupamos ese tipo de empleos porque tenemos que complementar esos empleos con las necesidades de cuidado que tenemos que atender. o si realmente a las mujeres nos emplean ahí porque se parte de la idea de que vamos a tener otra serie de... Es un poco como eso que no sabes muy bien qué fue lo que fue antes, pero que la realidad con la que nos enfrentamos está siendo esa.